Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, soy yo, que eres Peggy Unai Y estoy en otro nuevo vídeo para enseñaros un unboxing de los cascos Trito Unai Que no coño, que son Kunai Y bueno chavales, mis anteriores cascos, unos Trito Le Beach, los he edición de Warfare 3 Como ya he enseñado en algún vídeo, pues petaron, me ha devuelto el dinero al corte inglés Y he comprado estos bastante baratillos, pues por 50 pavos en GameStop Y bueno, estoy aquí el unboxing, a ver, cámara, siéntate aquí Cámara Samuel Y bueno, a ver, vamos a ir abriendo un poco A ver, cómo va esto Estaban en blancos, negros y rojos Y según me dijo un compañero Con, bueno, un compañero, un amigo con el que juego Que trabaja en GameStop, pues también está en amarillos Pero hay que reservarlos Y bueno, aquí están los cascos, aquí los podéis verlos Están bastante chulos No los he cogido porque se llaman Kunai Como mi nombre, sino no sé, porque me han molado A ver, aquí estamos de aquí Esta puta pegatina Esto tiene aquí, Marcelo, vamos, esto yo digo que No lo roban ni de coña A ver Que lo ponga aquí, chavales Que es que si no, mal El unboxing Ahora sale A ver, la cajita que yo las guardo muy bien A ver, vamos a ver esto ahora Cómo coño se abre Vale, otro trozo de pegatina Lleva pegatina como primero para dar y regalar A ver Lleva aquí unas ranuritas Vale Y ahora esto parece ser que se abre así Vale A ver, a ver si lo podéis verlo así más o menos bien ¿Veis no? A ver, vamos a ponerlo así tumbado Porque es que hay que sacarlo de la caja Ole, si es que vamos a ir por ahí la caja Porque si nos está cayendo Eso no es todo A ver Aquí parece ser que viene un pen O no sé qué cojones Pero bueno Un pinganillo Que parece ser A ver que lo mire bien Ah, coño Esto es para lo de escuchar de Joder, el micrófono para hablar Que se desmonta Yo aquí flipando Como tiene un fruto de bits A ver ¿Cómo coño abrimos esto de aquí de la caja? Esto viene aquí, vamos Pega o no, lo siguiente Vamos a ver Vale Es que esto viene aquí sujeto Madre mía Ni que nos fueran a robar, joder Pero tío ¿En serio me estás contándome que te viene toda esta puta mierda? Vale Uno he sacado Vale, perfecto Se nos ha salido la orejera Pero la colocaremos Parece ser que salen aquí las orejeras A ver Vamos a dejar todo esto aquí en la mesa Y vamos a apartarlo No creo que tenga aquí nada más No Aquí debajo de la caja nada Tampoco La bolsita para ahí El pinganillo para aquí Aquí viene pues A ver que te viene aquí Unas pegatinas de Tito Que serán para el cámara Que se vuelven a responder en algún lado Stop no sé qué Que sí Un manual Son compatibles con Playstation 4 Playstation 3 y PC Como podéis ver Bueno Ocio de 1 Playstation 4 Son por cables Que los en eléctricos valían 100 pavos Y bueno Pues como leen por culo Aquí Lo típico que nadie se lee En el manual de instrucciones Que nadie hace falta Y bueno A ver Los costos vamos a colocar aquí en la orejera Si vemos como coño se coloca Ah vale Una ranura de 2 Y aquí la ranura de 1 Vale Perfecto Y bueno a ver Vamos a quitar aquí este plastiquillo Que es súper incómodo Y bueno chavales Pues aquí tengo los cascos Como podéis ver Están en rojos Te vienen bueno Por los cascos El típico pinganillo Que está bastante curioso Y chiquitillo Para subir y bajar la voz Los adaptadores Esto por si lo quieres conectar A tu mando de Playstation 4 O también para la Xbox Que son compatibles Como os digo Y bueno chicos Pues yo los veo Bastante bien de precio Como os digo Bastante curiosos Y bastante bonitos Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Que les des like Que el que no se suscriba Favoritos Y hasta la próxima